bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft poké de edición a la misma estrella no me conocen yo soy punto y aparte de los que están debajo de la descripción del vídeo y si eres nuevo por el canal activar esa campanita no lo olvidéis ahora vamos con un increíble y maravilloso server que se acaba de actualizar para esta nueva actualización de minecraft poké de edición si vamos a jugar un poco de una partida de bedwars ustedes ya sabrán el ip o algunos no así es que se los dejaré en todos y todo el trayecto en pantalla bien hay que mandar ronda de saludos un saldito pero vamos a ver santiago díaz a hey teiron 28 astro gamer una carita feliz a gammagamertube a melixcraft27 a batman125 roger roger clash of clans a paulo maldonat y a saul kraft ya saben si quieres un saludo dejar en la caja de comentarios saludame y con mucho gusto te saludaré muy bien estamos aquí a la espera a que cargue este increíble y maravilloso server para jugar una pequeña y rápida partida así es que ya hayan cargado todos a meternos a un juego de lo que vendría siendo a bedwars bueno a los que son nuevos por el canal y no saben cómo se juega a bedwars pues aquí en estos en estos ledlelos aquí en ese coin es donde está disponible y puedes meterte y jugar muy bien aquí estamos apareciendo al parecer estamos en el lobby si es increíble y magnífico al parecer está a punto de comenzar la partida muy bien y me tocó en el mundo de china vamos a ver cómo es este y ya estamos aquí vamos a meternos rápidamente lo que vendrá siendo la casita normalmente ya sector hizo este increíble y mariso server a ver vamos aquí rápidamente a agarrar estos licotes de no sé cómo de qué material sea este pero vamos a agarrar todos estos licotes rápidamente le estamos agarrando uno por uno rápidamente si vamos aquí a agarrar hasta que sean un pack de 30 y con 30 me conformo con 30 y se puede hacer maravillas muy bien vamos aquí a lo que puede haciendo dónde está el aldeano como ya saben que tenemos compra y venta de con los aldeanos vamos a darle ojo al parecer creo que me ha dado bloques extras extraños creo que vamos a aprovechar este pequeño increíble bug mis magecrafters vamos a aprovechar rápidamente el bug agarro primeramente este bloque después agarro este cofre ya tengo medio caminito así es que oigan compañeros haganse en el caminito que yo ya no tengo bloques y ya por mientras voy a colocar lo que vendría siendo esta playera de diamante hay que aprovechar ya sabes me quiero ver si encuentran este gran porque es gran pequeño bug hay que aprovechar rápidamente y tu compañero tío así que vendría siendo el puente y yo los obstaciendo a ver qué puedo hacer con este bugazo vamos rápidamente terminen muy bien al parecer creo que se han quedado sin bloques o prácticamente bueno hay que que termine la mario como se llama webs 7 6 9 y tu el sin nombre y este el que el otro compañero se llama bueno no sé no sé cómo se llama al parecer algunos escriben aquí diciendo el nombre vamos a ver quién quiere que les dé como que me sobra una camisa de diamante quien lo quiere y nadie lo quiere nadie quiso lo que me va haciendo en la playera de diamante muy bien qué pasó compañero ya va a seguir hacia el puente bueno vamos a ver el pequeño puentecito si se puede vamos si ya lo terminaste es vamos rápido compañero a veces de mi timbre rápidamente al parecer alguien ya más ha llegado al centro hoy si no tuviera este pequeño bug este pequeño gran bug ya hubiera acabado con ellos en tan solo 5 minutos y ya hubiera hecho caminito para los dos siguientes team pero como tengo este bugazo pues no puede hacer nada así es que ustedes encarguense de los caminitos mientras yo me encargo de pelear ven como no puedo conseguir ninguno de los bloques del aldeano que tiene para mí en comprar voy a buscar la mejor forma otra manera de conseguir el blog aquí hay un pequeño arbolito vamos a ver si lo podemos cortar o si prácticamente que si podemos cortarlo entonces si podemos conseguir sus sus nuevos bloques esos nuevos ítems que tienen los árboles de nuestros agarralos rápidamente muy bien vamos aquí vamos acá y compañeros quiero que me sigan ayudando en la construcción lo que vendré haciendo de el puente porque porque yo no puedo yo no puedo agarrar bloques o si me colocan bloques y me los dan o yo los agarro de este puentecito con mucho gusto los podría ayudar y a dar un gran paso un gran avance mis amigos voy bien vamos a ver aquí vamos a agarrar nadie me quiere ayudar que malo son mis compañeros son muy malos bueno vamos a agarrar prácticamente todo esto rápidamente y para que vean que aquí les estoy a como vendría diciendo apoyándolos rápidamente ya hemos acabado aquí los bloques vamos rápidamente a continuar con estos 5 o 6 bloques que tengo de la silla así es que voy a hacer el pequeño puentecito vamos rápidamente 1,2,3,4 pero o no ya se me ha terminado los bloques que mala suerte bueno vamos a regresarnos y aquí veo un compañero que está de un lado a otro qué tanto estás haciendo en vez de que me vayas a ayudar a hacer lo que vendré haciendo el puente estás aquí no sé qué tanto estás haciendo pero bueno vamos a regresarnos rápidamente a nuestra pequeña guarida no sé si pero en esta ocasión yo no pude ver las camas pero si ustedes ven las las camas en esta nueva actualización de maincraft o que he dicho 1.1 y dejar en la caja de comentarios si ven la caja o también se les bogea lo que vendrá siendo el pequeño gran juego muy bien vamos rápidamente aquí a ver si nuestro compañero nuestro gran team a lo que vendrá siendo hecho el puente o si miren este práctico ya casi terminado por acabar el bloque muy bien creo que soy team rojo muy bien perfecto somos team rojo vamos aquí a ver vamos a ver qué tanto puedo hacer aquí uy no puedo hacer nada nada más tuve un bloque bueno vámonos de regreso de nuevo para ver yo tenía otra vez la camisa puesta bueno vamos a ponerla de nuevo ya estamos aquí vamos aquí a la espera de que nuestros compañeros nos echen la mano que pasó con ellos vamos aquí lentos pero seguros mis mis caracteres bueno ya sé que espero que no les esté atareando lo que vendré haciendo este porque los bugs no los puedo aprovechar vamos agarrar más de estos bloques que se encuentran en el árbol muy bien porque no puedo aprovechar estos bugs no puedo avanzar con estos bugs si mi equipo fuera a mantener siendo más activos ya hubieran ido al centro o básicamente ya hubieran ido a ir a una isla y ya los hubieran exterminado más rápidamente bueno creo que a partir de estos momentos voy a hacer el accedente voy a acelerar lo que vendrán haciendo la mitad del video y a la otra mitad la verán este principio de mitad la verán un poco más lento para que ustedes no supieran lo que vendrán haciendo el proceso y todo eso no quiero que los empiece a aburrir así que esperamos 15 segundos de music y después aceleramos lo que vendrán haciendo la partida para seguir con las rondas de saludos muy bien y me expliqué sobre la última ronda de saludos un saludito a xxd xxd otro saluditos Diesel a muunta y el otro saludito al master min microprim 2004 pvp otro saluditos aquí y in endless y Kubold kpus Otro saludito a Pato Hearts Otro saludito a Free Music Drive Y el último saludito a Elbrian13 Y que hacerles ayudades por sus comentarios y todo ese rollo Muy bien, al parecer a esta cama ya la han eliminado Pero, bueno, si la han eliminado por lo menos Por lo mínimo de mis bloques Ya es que estoy carente de bloques Y más me prefiero tener estos bloques ya usados Y muy bien Pero si ya, no me han querido dar más bloques Bueno, vamos a estar regresando rápidamente a lo que vendría siendo a Green Hay que suponer que gané este... Que fui con los naranjas y gané, hay que suponer eso Y vamos a quitarle el caminito por si llegaran, no sé, a estar vivos Y quieran pasar rápidamente en este lugar Y entonces ya sabrán ustedes que pasará Voy a hacer rápidamente aquí agarrar los bloques extras que yo he puesto Porque si los necesito en realidad Porque con estos bugazos no puedo moverme rápidamente Pero si no tuviera estos bugs ya hubiera avanzado Y mejor aprovecharlos o no aprovecharlos Miren, acá hay más... Más bloques, hay que agarrar todos Estos bloquesitos rápidamente Son de color rojo, igual como Mitty Ah, bueno, lol Rápidamente hay que acomodar Bueno, algunos bloques no se quieren quedar quietos No sé por qué Pero bueno, hay que continuar Por aquí rápidamente Aquí... Viene, viene, viene un verde A ver si lo podemos tomar Se cayó, sí... Hay que suponer que lo... Que hemos tirado a un verde O sea, aquí rápidamente Sí, viene otra vez Sí, como... Son por cierto estos... Ay, güey Creo que llegó rápidamente No... Eh... No... Bueno... Pero bien De todos modos seguimos sobreviviendo aquí En SmashCraft2r Ya no hay más bloques aquí Y qué mala suerte tenemos No sé si podemos... Si todavía seguimos con ese... Te quiero tirar, compañero No es cierto No, no Pero así es difícil de cuenta, ¿no? Bueno, ya no tenemos el pequeño bug El pequeño gran bug A ver... O sea, hay que agarrar estos bloques Eh... Coloca este bloque aquí Puedo agarrar estos dos, güey Voy a cubrir esto Para que nadie entre Sea indetectable Muy bien Ya, ya hay recubierto aquí Según yo Solo espero Y que no venga Nada de decir malo Todo queda seis minutos Podemos aprovechar esos seis minutos Y quedarnos aquí Resguardándonos Ahora sí tengo el bug, güey Voy a ponerme esto rápidamente Y quiero suponer que todavía sigo aprovechando El bug que tengo En esta nueva plataforma de Minecraft Porque ya he dicho 1.1 Ahora sí Ya se puede decir 1.1 Ahora sí podemos tener La certeza y la seguridad Que ya somos Eh... 1.1 Eh... Oye, ¿tú comentarás ¿Has muerto? Bueno, yo creo que sí Has muerto Me quiere intentar cubrir Pero no lo vas a poder hacer No, compañero No me intentes cubrir No, aquí A la espera Ya, ya estoy cubierto Puedo defenderlo Aquí todo Yumba con malafacas Jaja, no puedes cubrirme Al parecer también se te ha terminado Desbloques, compañero ¿Cómo te llamas? A ver Harry Go Muchas felicidades También te mando un saludito A Harry Go Queda todavía 4 minutos Y ha muerto El VIP Pero no Pero si aquí está el VIP ¿Cómo es? Ah, no es otro VIP Tenía 2 VIP Aquí en el juego MeshCropter Bueno, el VIP se llama Afrid O... Sí, 60 Muchos saluditos También al VIP Hay un verde por allá Vamos, ataquen al verde Que está por allá Nos va a destruir la cama Prícticamente rápido Vamos, vamos No, no podemos Ahí está el verde Ya Ya nos mató Ya Ya no le ha... Aquí está el verde Atáquenlo Atáquenlo Que no ven Que me estaba siendo atacado O no Ya he perdido Perfecto Esto pudo haber sido Más genial Bueno Como ya hemos terminado Vamos a terminar el video Por aquí Que es el punto Y a partir del video Suscríbanse por el canal La es totalmente gratis Si eres nuevo No olvides activar la campanita Para que no pierdas ninguna notificaciones Y si se aprobieron a enterarte Al igual que Si te gusta el contenido De no olvides regalarme Tu grandioso y suculento Like Y también compartir el video El link del video En tus redes sociales Y comentarios Por si quieres tu saludo Para el próximo video Del canal Yo soy Punti Si eres nuevo por el canal Te invito a que te suscribas Y al momento De suscribirte Actives Esta campanita Y le das a recibir notificaciones Para que así no te pierdas Ningún video De Minecraft Poké Edition Te invito a que 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 te